Buenas noches, la verdad que este es un momento que si bien veníamos pensando que iba a suceder, porque en realidad todavía no habíamos dimensionado lo que significaba que el Partido del Pueblo ocupara un lugar hoy en el Consejo Deliberante. Y la verdad que en primer lugar estoy muy emocionado, muy contento, agradezco a todos, a toda la ciudadanía que nos dio la posibilidad de estar en este lugar, a ese grupo maravillazo de militantes que durante muchísimos años teníamos un sueño, ¿no? Un sueño de poder representar, más allá de las dos fuerzas políticas que estaban en Carcarañá, una nueva idea. La idea que más allá de las ideologías podíamos estar juntos justicialistas, radicales, demócratas, proecistas, socialistas, independientes, todos juntos en un espacio político de discusión, específicamente tratando los problemas de Carcarañá. Y bueno, lo logramos. A partir de ahora creo que la ciudadanía no nos dio un cheque en blanco, no nos ganamos la grande, no nos ganamos el PRODE, solamente nos dio la gran posibilidad de seguir trabajando para todos. Y en este trayecto, en este momento, muchas cosas pasaron. En la campaña electoral nos preguntaban los vecinos de qué lado íbamos a estar nosotros, del Frente Progresista, del Partido Justicialista, y nosotros simplemente le decíamos que íbamos a estar al lado de la gente. Siempre vamos a estar al lado de la gente. Lo que ocurre en el Consejo, yo creo que conozco a todos los que fueron electos, porque hace mucho tiempo que yo estoy en esto, y creo que son gente de mucha valía. Y también van a entender que nosotros vamos a apoyar, y vamos a estar al lado de todas las propuestas, y los proyectos, sea del Ejecutivo o sea del Partido Justicialista, y que sean buenos para carcarañar, los vamos a apoyar, ahí vamos a estar. Porque en realidad... Y una cosa que me parece que tenemos dentro de nuestra indiosincrasia, ¿no es cierto? Y entendemos que hay muchísimas cosas obvias, y siempre lo he dicho, que por ahí se transforman en extraordinarias. Como por ejemplo, plantear que para ser concejal o para participar dentro de una institución hay que ser buena gente. Yo creo que eso son cosas obvias, y que muchas veces porque no ocurre, se transforman en cosas extraordinarias. Entonces yo creo que es a partir de ahí que tenemos que dar el ejemplo, todos los que hemos llegado, gracias a la gente, tenemos que dar el ejemplo, tenemos que trabajar todos juntos para resolver los problemas de Carcarañá. Y ahí sí podemos exigirles al pueblo de Carcarañá que haga lo que tiene que hacer y que respete las ordenanzas. Yo por último, quiero agradecer profundamente a mi familia, que han estado toda la vida aguantando, ¿no?, este trabajo de la política, a todos los carcarañenses, y muy especialmente a ese grupo maravillazo que hoy están ahí con los carteles. Gracias. Bien. Y ya estando en la parte final de este tramo...